Amigos, bienvenidos a un nuevo video, hoy vamos a estar en Villa Ventana haciendo una excursión que se llama Fuente del Bautismo, son 12 kilómetros, 6 de ides y 6 de vuelta, dura más o menos unas 6 horas vamos a ver qué tal la dificultad, así que nos vemos en el camino Fuente del Bautismo La costa oceánica, este depósito tenía, el cementerio de Conchillas quedó marcado La oquedad, esta chiquitita que tiene, como semillas de girasol, es la impronta, es el negativo de una conchilla marina de cuando éramos todavía costa oceánica Hace mucho tiempo fuimos eso, fuimos como Montehermoso hoy, como Mar del Plata, un lugar costero en esas costas, hubo depósitos de arena y después se transformaban en roca y después se plegó, hubo un evento geológico que no, hubo una coalición de ahí de choque de placas y esto es que nos levantemos, que nos pleguemos, estamos sin plegamiento Dejamos de ser el lugar más bajo para ser el lugar más alto En un solo evento, pasamos del piso 100 de la película 2 al piso 1 Hasta ahora el sendero viene siendo bastante suave Tiene algunos momentos de trepada pero no tiene tanta dificultad Es medio complicado filmar y recorrer el sendero porque, como le digo, tiene trepadas y se complica a veces De todas maneras, para la vuelta voy a intentar mostrarles el lugar más complejo hasta ahora del camino El paisaje, espectacular Miren que belleza de pozado natural Y allá tenemos una pequeña cascada Vamos a ver Estábamos ahí abajo, subimos por la piedra, en mi caso escalé por acá para subir, la verdad que es muy lindo el lugar, muy buena la excursión, muy recomendable, miren lo que es ese paisaje, increíble. Esas ondulaciones que ven en la piedra es debido a los movimientos de las placas que generaron estas sierras. Llegamos a la cima, miren lo que es esta imagen, este lugar, hermoso lugar, muy buena la excursión, salimos diez y media, son una y media, tres horitas y estamos en este lugar. Bueno como siempre vamos a tomar unas fotos, hacer unos videos y continuamos viaje. Chequen esta olla, está excelente, color de agua super verde, tiene como unos 5 metros de profundidad y a esta, ya el sol, así todo el día. Música Bueno gente, terminamos la excursión, son las 4 de la tarde, estuvo, la verdad que estuvo buenísima, contanos. Sí, 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 estuvo muy buena, la verdad que la excursión nosotros la contratamos en el centro de Villa Ventana, nos salió 1.100 pesos por persona, diez y media tuvimos el punto de encuentro en uno de los miradores, que se los hemos mostrado y arrancamos la caminata. La verdad que no nos pareció un camino muy complicado. No, la verdad que no, es una parte latinitécnica, que es, a ver, vamos por parte, desde el inicio hasta el punto final, hay solo un momento, que bueno, lo vieron en el video, que no pude grabar, que uno necesita las manos porque tenés que trepar entre piedras y necesitas un punto de apoyo y se complica para ir filmando, pero no presenta mucha dificultad. No, incluso cuando uno llega al final, al objetivo, digamos, de la excursión, llega a la fuente, el guía que nos tocó a nosotros, que fue genial, que se llama Leonardo y la verdad nos encantó porque muy bien todo explicado, la explicación que nos dio, tenés la opción de quedarte ahí o de seguir caminando y seguir trepando hasta llegar a otras fuentes, lo cual es optativo. Así que si uno viene con la intención de conocer este lugar, puede quedarse ahí mientras el resto del grupo sigue caminando, así que nada, nos pareció muy bueno el lugar. Y bueno, la última parte que ella cuenta, que es desde el último pozón o la última lagunita, la última fuente, de ahí serán unos 15 o 20 minutos más, que se va un poco más arriba, hasta un alero. Bueno, esa es la parte más complicada del sendero, que es un poco técnico, que tenés que pseudo escalar. Sí, igualmente la recomendación que nos dieron tanto en la agencia de turismo como el guía es las manos libres, o sea, mientras uno lleve todo en la mochila, lo puede hacer tranquilamente. Y siempre con zapatillas adecuadas para hacer este tipo de caminos. Sí, porque hay mucha piedra y puede provocar torcebra de tobillo. Pero, nada del otro mundo, nada que no se pueda hacer. Nada que no se pueda hacer. Con cuidado y precaución. Exactamente. Así que, sin más para decir, terminamos acá la excursión y nos vemos en el próximo punto de interés. Ahí nos vemos. Amigos, llegamos al final del video. Como siempre, espero que les haya gustado. Si fue así, regalense un like, suscríbanse al canal y será hasta una nueva aventura.